Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, ¿cómo les va? Yo soy Andrés y les doy la bienvenida una vez más. El día de hoy vamos a ver un resumen del partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Guardianes 2021 y posteriormente analizarlo. Comencemos. Las águilas del América se metieron a la perrera más grande de México, una cancha muy difícil para enfrentarse unos xolos que venían jugando muy bien. Desde temprano los visitantes se plantaron en el campo, presionaron, corrieron, mordieron y dejaron muy buenas sensaciones. Como en cada juego, América llegó cada vez más y mejor, pero le volvió a faltar el saber definir mejor. Tal fue el buen parado azul crema que todo el primer tiempo Echua se la pasó durmiendo, pues no hubo ni una de peligro. Sería hasta la segunda mitad cuando las cosas se pondrían más interesantes. Tijuana salió con ganas y en una de las pocas ocasiones que lograron hilvanar, se toparon con un memo Echua que reaccionó bien, tiró el manotazo y evitó el gol del rival. En un aviso de lo que vendría más adelante, tras una buena pantalla del joven Naveda, Pedro Aquino sacó un zapatazo que Jonathan Orozco alcanzaría a mandar a tiro de esquina. Inmediatamente después, Jonathan se volvería a vestir de héroe, desviando el testarazo de Roger Martínez y salvando una vez más su portería. Las águilas continuaron con el control del juego, llegando y llegando, pero aún sin poder marcar. Esto hasta el minuto 64, cuando en una jugada a balón parado, Pedro Aquino controló con el pecho y definió de gran manera para poner el primero. Y a pesar de que el silbante en primera instancia había anulado el gol, ayudándose del VAR, terminaría dándolo por bueno. Las cosas no cambiaron mucho. América siguió generando peligro. Continuó bien parado, dándole muy pocas oportunidades al rival, pero el marcador no se quedaría así. Las redes se volvieron a mover al minuto 82, cuando en una jugada comandada por Leo Suárez, abrió por la izquierda para Córdoba, que se animó a disparar. Orozco rechazaría, pero dejaría vivo el balón. Leo, en el intento, por buscarlo, terminaría recibiendo una zancadilla que le propinó el arquero. Sin embargo, el árbitro no lo marcó inmediatamente, dejó correr la jugada y Henry Martin terminaría empujando la pelota. Con eso quedaría sellado el marcador y las águilas se afianzarían en la segunda posición de la tabla general con 19 unidades. ¿Qué podemos destacar del partido? América ganó, pero lo hizo bien, enfrentándose a un rival que venía haciendo las cosas de buena manera. En una de las canchas más difíciles, mostrando carácter, solidez y lo más importante, dando un golpe de autoridad a todos los que decían que este América era un espejismo. Pero bueno, solo se pasó la primera prueba difícil. Tendremos que esperar a ver cómo se comporta el próximo fin de semana cuando reciba al campeón. El mejor jugador sin duda vuelve a ser Pedro Aquino, que anota por segundo partido consecutivo. Una vez más fue el amo y señor de la media cancha. Y ya sea atacando o defendiendo, el peruano es garantía. Mencionó honorífica para Henry Martin, que entró de cambio y marcó su gol número 44, empatando al histórico Cleber Boas. También para Roger Martínez, que si bien no anotó, generó muchas jugadas de peligro y estuvo cerca de reflejarlo en el marcador. Mencionó honorífica para Santina Veda, que juega como si llevara años en primera división, haciendo una excelente mancuerna con Aquino y participando enormemente en la victoria. ¿Los peores? En esta ocasión, para mi sorpresa, no encontré a alguien que haya tenido errores garrafales o grandes falencias en contra del equipo. Pero sí le tengo que dar una mención deshonrosa a Emanuel Aguilera, que en algunas ocasiones tuvo desatenciones que le pudieron costar caro a la América. Si sigue así, será el sacrificado cuando se reincorpore Bruno Valdés. Y eso sería todo por esta ocasión. Sin más por decir, en este momento me despido. No sin antes pedirte que dejes tu pulgar arriba si te ha gustado. Suscríbete, comenta y compártelo con tus amigos. Te habló el chinoamericanista y nos vemos en próximos videos. Pero hey, recuerden, ¡Arriba la América! ¡Gracias!